Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. La resolución 12761 de diciembre de 2011. Esa sigue siendo la norma que dice quiénes están obligados, que hasta el momento ha sido modificada con la resolución 019 de febrero 28 de 2012 y la de 021 de abril del 2017. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes abren esa resolución 12761, vamos a abrirla por acá, buscarla acá en el portal, ¿sí? Resolución 12761 de 2011 y allí se mencionan hasta 14 criterios diferentes. Si al contribuyente le llega a aplicar alguno, cualquiera de ellos, miren, en el artículo primero se van mencionando los diferentes criterios que harían que el declarante quede obligado a presentar sus declaraciones de forma electrónica. Entonces, si le aplica alguno de esos 14 criterios que están allí, ¿sí? Entonces, el declarante estaría obligado a presentar sus declaraciones de forma virtual. Listo. Ahora, si alguien está obligado a presentar las declaraciones de forma virtual y no cumplió con ese requisito y las presentó en papel, entonces recuerden que la DIAN tiene que actuar dentro del periodo de firmeza de la declaración para decir la declaración se la voy por no presentada. Si la DIAN no actúa dentro de ese periodo, pues la declaración en papel se daría por válidamente presentada. Listo. Ahora, si la DIAN sí actúa dentro del periodo que tiene para actuar y decir que la declaración se da por no presentada, pues tocaría volverla a presentar con toda la sanción de extemporaneidad plena que se origine hasta el día en que hay que volver a presentar esa declaración que la DIAN está diciendo que se da por no presentada. Ahora, sobre la firma electrónica, recuerden que en este año 2020 la DIAN modificó esta resolución 070 de noviembre del 2016. O sea, ya lleva dos modificaciones. La primera fue con la 022 de abril del 2019 y la segunda fue con la 0080 de julio 28 del 2020. Entonces, la DIAN hizo más sencillo el proceso para que todo el que necesite una firma electrónica, así sus declaraciones no esté obligado a presentarlas de firma electrónica. Ya cualquiera puede tramitar su firma, obtener en el portal de la DIAN su firma electrónica. Tienen que ver un video y una cartilla instructiva que la DIAN publicó sobre ese proceso porque ya no hay que estar sacando cita presencial en la DIAN para eso. Cualquiera persona que necesite una firma electrónica, así no esté obligado a presentar su declaración de forma virtual, pues puede tramitar y obtener esa firma virtual de forma voluntaria en el portal de la DIAN y les recomiendo entonces leer este artículo para que tengan más información sobre ese ajuste que hizo en la DIAN sobre la facilidad para estar obteniendo esa firma electrónica. Aquí está esta publicidad que se atraviesa, ¿sí? Y dice, firma electrónica de la DIAN tiene nueva versión que simplifica los procesos de generación y renovación. Esto lo publicamos en agosto 4 del 2020.